La defensa de la dignidad del ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz. Un programa a cargo del Comité Nacional Pro Vida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Lleva la vida, que nada se guarda, que todo se pide. ¿Qué tal hermanos? Les saludamos en esta noche en que estamos llevando a cabo el Radiotón a favor de Coinonía Radio. Ojalá ustedes ya hayan participado, pero si no, quédense con nosotros para escuchar diversas formas de participar en este Radiotón. Por lo pronto vamos a iniciar con la oración por la vida. Y esta oración, recuerden ustedes, que es la que inspiró su santidad San Juan Pablo II. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida, a gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor, para la alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, en efecto, hermanos, les invitamos cordialmente a ser la voz de los que aún no tienen voz, a través de su aportación que pueda hacer en favor de Coinonía Radio, a usted, amigo o hermano que nos citaniza a través del 1420 de AM, o quizá está a través de la Internet en www.tjcatolico.com. A ustedes que nos están sintonizando, les invitamos a que se acerquen a un OXO, quizá a esta hora ya no es un horario disponible para hacer su depósito, pero pueden hacerlo el día de mañana, en las horas hábiles que les permita esa empresa hacer el depósito, a través de la cuenta OXO Banamex 4766-8402-2088-1291. Lo que vamos a hacer a través de este programa es ofrecerles a ustedes, en retribución, en agradecimiento por la aportación que pueda hacer a Coinonía, a través de su depósito, es, en primer lugar, usted recibe la bendición de convertirse en la voz de los que aún no tienen voz, porque usted va a apoyar este programa con esa aportación, y en consecuencia, pues, sigue siendo de esa manera la voz de los que aún no tienen voz. Pero también, si su aportación o su depósito en esta cuenta a favor de Coinonía Radio es por la cantidad de al menos 100 pesos, entonces usted llame aquí para que le registre, nosotros vamos a llevar la lista de esa persona que está haciendo su aportación, y entonces nos ponemos en contacto con usted para que contra entrega de su recibo de depósito, nosotros le hagamos entrega de un broche que se llama de los pies preciosos. Entonces, por un depósito de por lo menos 100 pesos, le entregamos a usted en agradecimiento el broche de los pies preciosos, que es el símbolo internacional a favor de la vida. Pero si su aportación es de por lo menos 200 pesos, entonces usted puede elegir entre recibir el broche o una playera de VidaFest que trae impresa la frase que México viva. Entonces recuerde, usted apoya este programa, la voz de los que aún no tienen voz, a través de su depósito en Oxxo Banamex. La cuenta es 4766-8402-2088-1291 y luego se comunica a esta cabina al 608-3652 y pide que le registren, diga, yo doné durante el programa la voz de los que aún no tienen voz, regístreme para que los de Provida me puedan dar mi regalo. Entonces le registramos y ya nos ponemos de acuerdo con usted para hacer la entrega. Lo más seguro es que la entrega la pueda usted recibir en el templo expiatorio, ya que es un templo abierto 24 horas y puede usted elegir el horario en que prefiere recoger su regalito que le haremos. Recuerde, por un depósito de por lo menos 100 pesos, Comité Nacional Provida le entrega un broche de los pies preciosos, pero por una aportación de por lo menos 200 pesos, usted elige entre una playera de VidaFest o el broche de los pies preciosos. Bueno, esperamos que haya muchos valientes que quieran ser la voz de los que aún no tienen voz. Y pues hablando de conmemoraciones, resulta que estamos en vísperas también del Día del Médico, así que para ellos está dedicado este programa. Estamos dedicándole a los médicos, pero estamos reflexionando sobre el trabajo auténtico que debe tener, ético, que debe tener ese médico. Así que estaremos comentando sobre el papel del médico en la causa a favor de la vida. La primera pregunta que nos haríamos es ¿Por qué motivos el médico realiza abortos? Bueno, en realidad, en raras ocasiones, lo realiza para buscar salvar alguna vida. O sea, la palabra aborto no es la que aplica cuando lo que está buscando es salvar vidas, porque entonces más bien lo que va a hacer es practicar una cesárea donde lo que se busca es salvar la vida del bebé o los bebés que estén en ese momento en el vientre, ¿verdad? Quizá la señora tuvo algunas complicaciones y no puede continuar con ese embarazo, pero en ningún momento el médico lo que va a pronunciar es la palabra aborto, porque el aborto lo que implica es la muerte del bebé. Entonces, lo que sí va a hacer es pues practicar una cesárea de urgencia antes de que el embarazo haya llegado a término y entonces eso es lo que explicará a la paciente o a la familia de la paciente que tiene que practicar la cesárea, pero no el aborto. ¿Por qué no usa esa palabra? Porque la palabra lo que implica es la muerte del bebé. Pero si hablamos de otra situación por la cual el médico está pretendiendo practicar abortos, ahí nos estamos refiriendo a la situación económica, es decir, que él va a cobrar por llevar a cabo ese procedimiento, al cobrar por estar matando bebés, estar practicando abortos. Entonces, ese médico en realidad ya no merece el nombre de médico, es un abortero, está eliminando vidas y él fue llamado para salvar vidas. Si nos plantea un libro que estoy consultando, el libro se llama Aborto y es de los doctores, doctor y doctora Wilkis, nos comentan la posibilidad de estos doctores, dice, mira, si de repente llegara una orden del gobierno donde dijera que todos los abortos se van a practicar de manera gratuita, sea en instituciones públicas o privadas, siempre el aborto va a ser de manera gratuita. Por ejemplo, cuando, hablando de las instituciones privadas, pues les otorgan a veces muestras médicas de manera gratuita, condones de manera gratuita, y si en general siempre fuera el aborto de manera gratuita, pues miren, los médicos no dedicarían su tiempo a hacer esa eliminación de vidas desde el seno materno. O sea, no les resultaría algo lucrativo, no tendrían realmente disponibilidad para dedicarle tiempo a esos procedimientos, a esa consulta. Estamos enterados de que en nuestro estado están llevándose a cabo esas consultas médicas en las que el médico, si bien no practica, no realiza el procedimiento de aborto, si le dice a la mujer, le dice a la embarazada, ah, pues mira, yo te voy a decir qué es lo que te tomes, ve y cómpralo a la farmacia fulanita, te vas a tu casa y allá es donde te lo vas a realizar. Y cuando se haya iniciado ese procedimiento, si tienes algún síntoma, hemorragia, dolor, entonces acudes al hospital público, pero nunca me menciones, nunca digas que yo te dije que te lo tomaras. Nunca indiques porque yo lo puedo negar, porque más bien la que va a estar en problema eres tú. Entonces tú solamente haz lo que yo te indico y desde luego por estas indicaciones, pues el médico cobra su respectiva consulta, ¿verdad? Entonces no lo hace por buena persona, por ayudar realmente, no, no, no. Él lo que hace es un negocio, lo que hace es que cuando esa chica tenga que dar alguna referencia de quién le ayuda a practicarse un aborto a alguna otra chica, a alguna otra mujer, pues pueda enviarlo con ese abortero, porque es a lo que se está dedicando, a matar personas pre-nacidas en el seno materno. Pues ojalá que en nuestra ciudad cada día sean menos, menos esos médicos aborteros, que todos sean realmente para lo que están llamados, para salvar vidas, para seguir hablando de médicos, quédese con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu donativo es importante para que esta obra de Coinonia Radio no apague su frecuencia. Salvemos nuestra estación. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy el Padre Antonio Beltrán Coronado, Secretario Canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizarse parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Coinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo. Llámanos y un representante de Coinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. Radiotón Coinonia Si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo. Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291 Gracias, muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta Son las 11 de la noche, 19 minutos. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. De regreso, hermanos, les invito nuevamente a participar en este Radiotón a favor de Coinonia. Miren, de repente los fines de semana tenemos planeado ir a ese establecimiento donde compramos, pues, chucherías, como luego decimos, ¿no? Y ya sabemos que son chucherías, o sea, no vamos engañados. Entonces, frituras, chocolates, bebidas gaseosas y todo eso, pues, son miles de calorías que vamos a ingerir. Así que le invito que esos 100 o 200 pesos que usted pensaba gastarse en esas chucherías, pues, se abstenga el día de hoy y en un acto de solidaridad con Coinonia y en ofrecimiento de ese quizá abstención que está haciendo de ingerir. Todas esas cosas que engordan, que nos dejan, pues, mucha caloría que ahorita no necesitamos, ¿verdad? Porque mi frío está haciendo por aquí. Así que, dejamos de consumir eso, pero vamos a ese establecimiento donde las compramos, ¿verdad? Regularmente. Sí, eso sí le voy a pedir. Sí, vaya al Oxxo, pero no vaya a comprar eso. Al contrario, usted lo que va a hacer es un depósito a favor de Coinonia en la cuenta Oxxo Banamex 4766-8402-2088-1291 O qué tal que usted invita a su familia que está ahí reunida y les pregunta cuánto les gustaría cooperar a favor de Coinonia Y les dice, y con lo que tú cooperes estás colaborando para hacer la voz de los que aún no tienen voz Para que estés apoyando este programa que se transmite en Coinonia Entonces, hacemos una colecta con nuestra familia que está ahí reunida Y vamos al Oxxo, pero en lugar de comprar cosas que engordan, que solamente tienen cientos de calorías Ah, pues, la depositamos a favor de Coinonia Y recuerde que por su depósito de por lo menos 100 pesos, Comité Nacional Pro Vida, en agradecimiento Le obsequiará el broche de los pies preciosos, que es el símbolo internacional a favor de la vida Pero si su depósito es de por lo menos 200 pesos, entonces usted puede elegir entre el broche o una playera de VidaFest Usted, con su intención de pago, se registra aquí en Coinonia Y luego puede recogerlo previo a su registro y con su comprobante de depósito En el Templo Expiatorio San Rafael, Guisa y Valencia El cual tiene un horario de 24 horas del día Y nosotros ya vamos a tener su nombre registrado de que usted colaboró, hizo su depósito Y ya solamente se presenta con su comprobante de su depósito que haya hecho Y se le hace entrega ahí de lo que usted elija o proceda según la cantidad que haya depositado Así que recuerde, estamos en este Radiotón porque naturalmente para continuar con este medio fabuloso de evangelización Pues requiere cubrirse gastos como luz, agua, el pago del mantenimiento, las personas que atienden la cabina, los controles, etc. Entonces eso es lo que se apoya, lo que se requiere para continuar con este medio Las personas que estamos al micrófono y que estamos cubriendo los espacios No es que tengamos un sueldo de ninguna manera Estamos cumpliendo con apostolados Pero pues naturalmente que la Comisión de Luz no hace apostolado Si cobra, llega el recibo puntualito Y en caso de que no se pague ese recibo Pues también puntualitos suspenden el servicio En caso de que no se cubran el servicio del agua, por ejemplo Pues también llegará su correspondiente recargo por no cubrir Entonces, pues las demás instituciones no hacen apostolado Y es a quienes hay que cubrir Y no se diga la renta o la tarifa que se debe cubrir Por el uso de la estación de radio Así que nuevamente hacemos el llamado a su corazón Para que se convierta en la voz de los que aún no tienen voz Haciendo su depósito a favor de coinonía Y estamos, hermanos, en la víspera del Día del Médico Si usted conoce a un médico, felicítele Este 23 de octubre es su día Y también pídale, aprovechando esa felicitación Que sea un defensor de la vida Recuérdele que para eso estudió Para salvar vidas Para dar vida a través de la salud Y no llamar a la muerte Y este libro que estamos comentando Pues precisamente es de una pareja de médicos Ellos son los doctores Wilkie de Estados Unidos Escriben ellos un libro que se llama Aborto Es muy interesante Ojalá puedan ustedes adquirirlo Tenerlo ahí en la biblioteca de su hogar El libro se llama Aborto, preguntas y respuestas Y entre esas preguntas nos plantean estos médicos Si acaso los médicos que practican abortos Lo hacen por razones humanitarias Y esta pregunta me recuerda Hace tiempo hablé yo con una recién egresada Una persona recién egresada de la carrera de medicina Ella estaba realizando su servicio social En un pueblo pequeñito, pequeñito Al interior del estado de San Luis Potosí Donde nos decía pues que hay mucha pobreza Hay mucha marginación Y que verdaderamente a ella le tentaba La situación de ayudar a estas chicas Que llegaban pidiéndole el auxilio Para practicarse un aborto En primer lugar porque estaban muy jovencitas Y en segundo lugar porque podría correr riesgo su propia vida Ya que si sus papás se enteraban que estaba embarazada Pues la golpeaban a tal grado de poderle causar una muerte O de repente también la corrían de la casa Y al quedarse ella en desamparo Pues también corría peligro su vida Entonces esta chica recién egresada de medicina Pues nos contaba que pues Ella en ocasiones se sentía con esa intención De ayudarle en el aborto De causarle la muerte del bebecito Porque ella decía es que si no la ayudo Ella corre riesgo su vida Entonces de repente parece una situación humanitaria El caso es que si bien por un lado Estaba en riesgo la vida de esa chica Estamos hablando de un riesgo Es decir de una posibilidad Pero lo que realmente se iba a causar A la segura Era la muerte del bebé Ahí sí no era una posibilidad Al practicarse el aborto Estamos hablando de muerte Amigos eso no lo pongan en duda jamás Al menos de una persona Y en ese caso iba a ser del bebecito Que está en el vientre de esa chica Para la chica es una posibilidad Yo no niego que los papás se enojan Se llegan a la furia Pero también tenemos muchas historias Y yo creo que en todas partes podemos verlo Donde pasado el enojo Pasado esa furia Pues hasta tienen viviendo ahí a la chica Con todo y su bebé En esa misma casa De la que quizá en una primera reacción Trataron de correrla De sacarla De desheredarla Casi podríamos decir Pero finalmente Pues les gana ese corazón de papá De mamá Finalmente Claro que aman a su hija Y claro que superan ese Coraje que les da El hecho de que haya resultado embarazada Antes o fuera del matrimonio Y la acogen Y la reciben Ahora En el caso extremo De que estemos frente a una chica Que se encuentre en situación de desamparo En situación de crisis Pues miren Afortunadamente Hay muchas instituciones civiles Que apoyan a estas chicas embarazadas En situación de desamparo Entonces Médicos Son ustedes Portadores de vida De salud No sean ustedes La muerte Para ningún bebé Y con el riesgo potencial También de causarle Una muerte O un grave daño A la salud De esa mamá Recién embarazada Nos comenta Estos doctores En su libro Que quizá Algunos médicos Sí realmente Lo hacían En un momento dado Por razones Humanitarias Como esta chica Que les comentaba Pero al paso del tiempo Encuentran que El estar dando muerte A los bebés En el seno materno No les trae En realidad Ninguna satisfacción Ninguna situación De Orgullo personal De estar Ayudando A alguien Nos menciona Por ejemplo El dato del doctor Bernard Nathanson Que es un ejemplo De los que A veces Él sentía Que ayudaba Al practicar El aborto Pero llegó Un momento En que Afortunadamente Y por obra De nuestro señor Él se da cuenta Que lo que está Causando Es un gran Terror Un gran dolor Una fuerte Violencia Sobre un ser Indefenso Inocente Que no puede huir Que no puede esconderse Que lucha Hasta el último momento Por salvarse Y que es El bebé Prenacido Cuando El doctor Bernard Nathanson Tuvo la oportunidad A través del ultrasonido De darse cuenta Cómo ese bebé En el vientre Huye Lo más posible De esa Arma homicida Que es el instrumental Quirúrgico Entonces Él reacciona Y se da cuenta Que lo que está Haciendo Es un acto De violencia Contra el ser Más inocente Si usted Tiene El valor De ver Este testimonio Puede buscarlo En internet El video Que refiere Esta situación Que les estoy comentando Se llama El grito silencioso O también puede referir Bernard Nathanson Así se escribe Y usted puede encontrar Ese video No se preocupe No es sangriento Porque la La imagen Es como la Del ultrasonido Es decir En blanco y negro Y si bien Si es desgarrador Ver cómo el bebé Lucha por salvarse Pues Lo que le puedo decir Es que no es sangriento Porque no es en color Y verlo Puede ayudarnos A salvar vidas Quédese con nosotros Por encima de todo Debemos apreciar Y respetar El valor Y la dignidad De cada ser humano Desde el momento De su concepción Hasta su muerte natural Hacemos una pausa En tu programa La voz de los que Aún no tienen voz Programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Misa por la vida Bendición a embarazadas Y sus bebés Por nacer Y oración también Por quienes desean Concedir Todos los 25 De cada mes Te esperamos En la Parroquia Inmaculada Concepción Calle Segunda Entre H Zona Centro En punto de las 10 de la mañana Infórmate al 688-0029 O al celular 664-119-4243 Invita al CAMP Centro de Ayuda para la Mujer Y el Comité Nacional Provida Si quieres la paz Defiende la vida Te esperamos en las misas Por la vida Recuerda Todos los días 25 de cada mes Gloria 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 A Dios en el Cielo Santo Wind Santo Wind 2016 Un año más Te invitamos a celebrar Esta gran fiesta Dedicada a la Santidad Donde tendremos Celebración de la Santa Misa Bailes Bailes Conciertos Hora Santa Y muchas actividades más Ven caracterizado de tu santo favorito Y participa en el ya tradicional concurso de santos Te esperamos Este sábado 29 de octubre En punto a las 7 de la tarde En Santuario de San Sebastián Para más información Comunícate al teléfono 972-0428 972-0428 Santo Wind 2016 Nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora Yo te seguiré Donde vayas siempre Yo te seguiré Aunque nadie entienda Yo te seguiré Hola soy el padre Benigno Medrano Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonía Radio Trabajando juntos por la evangelización Ahora permanecen estas tres cosas La fe, la esperanza y la caridad Pero lo más excelente de todas Es la caridad Ayúdanos a evangelizar Sea parte de esta obra Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio Pueda llegar a más lugares Y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonía Radio Trabajando juntos por la evangelización Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz Del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Continuamos Amigos de regreso Les invito nuevamente A participar en este Radiotón Que se está llevando a cabo A favor de Coinonía Recuerde que Comité Nacional Pro Vida Está ofreciendo En agradecimiento Por su colaboración En caso de que usted Deposite por lo menos 100 pesos Por lo menos Digo porque a lo mejor Usted deposita más Yo confío en su buen corazón Yo confío en que usted Quiere ser la voz De los que aún no tienen voz Pero si por lo menos Usted aporta a la cuenta Octobanamex 47-66-84-02-20-88-1291 100 pesos Oiga 100 pesos Creo que más gastamos En esas chucherías En esa cerveza Que al rato va a ir a dar Al inodoro ¿Verdad? Nos tomamos algo Que directito Al ratito va Al inodoro Pues en el bar De que se vaya para allá Ese dinerito No Usted lo deposita En efectivo En esta cuenta De Oxobanamex Y entonces Usted llama a cabina Aquí al 608-3652 Usted registra Que ese es su depósito Que hará en Oxobanamex Oxobanamex mañana Y entonces Ya queda usted En esa lista De personas A las que les vamos A apartar Un agradecimiento Si su depósito Es por lo menos De 100 pesos Comité Nacional Pro Vida Le otorga en agradecimiento El broche De los pies preciosos Que es el símbolo Internacional A favor de la vida Pero si su depósito Es de por lo menos 200 pesos Entonces Usted puede elegir Entre el broche O la playera De VidaFest Así que Realmente Queremos Que este programa De muchos frutos A través de estos Depósitos A favor de Coinonía Recuerde que La cuenta es 4766 8402 2088 1291 Bien Hermanos Estamos comentando Sobre los médicos Porque este 23 de octubre Es día del médico Y estamos haciendo Esta reflexión Para que los médicos Que nos escuchan O quizá usted Es esposa de un médico Quizá usted Es sobrino De un médico Amigo de un médico Pues le comente A que está llamado A salvar vidas A dar vida Y no a llamar A la muerte Algunos de ellos La pregunta Ahora es Y algunos de ellos Lo harán Por preservar La salud mental Quizá por eso ¿Verdad? Pues no Fíjese que no hay Ninguna enfermedad Mental conocida Que pueda ser Favorecida Por un aborto Además Es un hecho Bien sabido Que las mujeres Estables Desde el punto De vista mental Toleran mejor El estrés Psíquico Del aborto Que las inestables Entonces Las inestables No 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 soportarían Esa situación Y ahorita Precisamente Ya yéndonos A esta Escena De un aborto Vamos a hablar Ahora Que su día Ya pasó ¿Verdad? De las enfermeras Pero también Está muy relacionado Con el personal Médico Entonces Las enfermeras También Están llamadas A colaborar En este trabajo Médico De salvar vidas Salvar vidas Eso es precisamente Para lo que Fueron Llamados Y Se acostumbra A hacer El juramento Hipocrático Cuando ya Estas personas Han terminado Su carrera Universitaria De medicina Y Esto Es lo que Se hace En la ceremonia Ya de graduación El juramento Hipocrático El clásico Juramento Nos decía No le daré Ninguna medicina Que cause La muerte A nadie Que me lo pida Ni seguiré Tal procedimiento Y de modo Similar No colocaré A una mujer Un pesario Para provocar Un aborto Literal Literal Hermanos Estaba Jurándose Que no se iba A provocar Ningún aborto Este era El juramento Hipocrático Ahora ¿Por qué Se llama así? Bueno Lo creó Hipócrates ¿Y quién fue él? Ah Pues Hipócrates Fue El padre De la ética Médica Definió Al que Practicaba La medicina Como alguien Que curaba Y sobre Esta base Inició Una nueva era Con anterioridad El papel Del que Ejercía La medicina Combinaba Las funciones De curar Y matar Hoy Parece que vamos En retroceso Porque varios Milenios Después de Hipócrates Hay médicos Que nuevamente Asumen Esa doble función De curar Y matar Y Hipócrates Entonces en su época Lo que vio Es que esos Que estaban Conociendo el cuerpo Cómo funcionaba Que Cuáles eran Todas sus maravillas De todos los sistemas Del cuerpo humano Algunas veces Se llenaban Tanto de Soberbia Que querían Saber Más Tener Más El dominio Sobre el cuerpo humano Y empezaban A experimentar Cuando Estos cuerpos Aún Tenían Vida Empezaban A hacer Ciertas Situaciones Contrarias A la ética Y entonces Finalmente Le causaban La muerte A ese cuerpo Pues si estamos Hablando de Experimentos Naturalmente Que no podían Saber el resultado Hagan de cuenta Que decían Ay ¿Qué pasa Si le damos De comer Esto? Vamos a ver Cómo reacciona Y pues miren Si lo que les estaban Dando era un veneno Obviamente Lo que iba A suceder Era la reacción De muerte Entonces Ellos se creían Como ciertos Dioses Que podían Elegir Cómo Y con qué Experimentar En el cuerpo Humano Bien Hay otros Juramentos Famosos Que se conocen Y está Por ejemplo Uno Del siglo XII Antes de Cristo Donde dice Tú me has Designado Para velar Por la vida Y la muerte De tus criaturas Más adelante La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Estableció El 22 De noviembre De 1969 En San José Lo siguiente Toda persona Tiene derecho A ser protegida Por ley Y En general Regirá Desde el momento De la concepción Nadie Será privado De su vida Arbitrariamente Nadie Hermanos Esta Convención Sobre Derechos Humanos Debemos tenerla Muy presente Porque cualquier Otra ley Que se Contraponga A este Establecimiento Pues desde luego Está violentando Un derecho Humano Aquí La vida Se está Reconociendo Desde el momento De la concepción Y estamos Hablando De un instrumento Jurídico Internacional No es Un dogma De ninguna Religión No es Una creencia No es Una ideología No es Una presunción Acuérdese Convención Americana Sobre Derechos Humanos De 1969 Ya reconoció Desde entonces Y créanme Hermanos Que esta Convención Sigue vigente Así que debemos Hacerla valer En cuanto a que Está protegida La vida Desde el momento De la concepción Y pues naturalmente La biología Nos dice Que toda vida De el individuo Inició Con la concepción Y hay diversos Juramentos Que nos están Mencionando aquí Estos médicos Donde se da Por hecho Que Desde hace Mucho tiempo Y a lo largo De diferentes Países Y diferentes Épocas Se ha llamado A los médicos A ser portadores De vida Ya hago nuevamente El llamado A ustedes Que sean médicos Que me están Escuchando A ustedes Que en su familia En su grupo De amistades Tiene A un médico Invítele A ser defensor De la vida Invítele A que conozca Más Acerca De provida Invítele A que conozca Los derechos Humanos Invítele A que le ofrezca A esa mujer Que se encuentra Desesperada Opciones Que la lleven A una auténtica Solución Porque Matar No es una solución Matar Al bebé Abortar Ese bebé No es El menor De los males Al contrario Es el más Grande mal Es el más Grande De las Violaciones A los derechos Humanos Porque está Quitándole La vida A un inocente A un indefenso A alguien Que no puede Oír No puede Esconderse Él se encuentra En el santuario De la vida Él se encuentra En ese lugar Sagrado Donde Se supone Que debe ser Protegido Al mil Por ciento Y resulta Que ahí Es donde Se le da Muerte Además Si ese Vientre Que debió Ser cuna De un bebé Se convierte En tumba De un bebé ¿Cómo será Para los siguientes Bebés Que sean Concebidos Ahí? ¿Qué encontrarán Esos bebés Que vengan Después? Estamos Entonces Al abortar A nuestro hijo Poniendo en situación De riesgo A los siguientes Hijos Porque lo que le vamos A ofrecer Es la tumba De su hermano Mayor Así que Médicos Por favor Conozcan Todas esas Repercusiones No vean Solamente Un embarazo En situación De crisis Como una Oportunidad De ingresos No van a ser Ustedes Héroes De esa mujer A la que le ayuden A abortar No van a ser Ustedes Recordados Como el médico Que salvó Una vida No van a ser Ustedes Recordados Como el médico Que me ayudó A salir De esta crisis Porque tarde o temprano Médicos Que me escuchan Amigos de médicos Que me escuchan Esa mujer Sufrirá El síndrome Post-aborto Entre los cuales Sus síntomas son Que tarde o temprano Estará recordando Ese bebé Que fue sacado De su vientre Pero no de su corazón Ni de su mente Para continuar Hablando Sobre los médicos Manténgase Con nosotros Por encima de todo Debemos apreciar Y respetar El valor Y la dignidad De cada ser humano Desde el momento De su concepción Hasta su muerte natural Hacemos una pausa En tu programa La voz De los que aún No tienen voz Programa Del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel Silvestre Coinonía De venta En Coinonía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3650 Miel Silvestre Coinonía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Si vives en México Puedes donar En cualquier OXO Esta es Una segunda opción De cuenta OXO Banamex 4766 8403 2218 3992 Gracias Muchas gracias Por tu donación Radio ¿Ya donaste? Si ya lo hiciste Entra a nuestra página De Facebook Y díselo a los demás Públicalo Con el hashtag YoSoyNosotros Nosotros somos Coinonía Y si no lo has hecho ¿Qué esperas? Participa en las redes sociales Y diles a otros Que lo hagan Todos somos Coinonía Y todos Pulgar arriba Estamos de regreso En el programa La voz de los que aún No tienen voz Del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Continuamos Amigos de regreso Pues les hemos invitado A participar En este Radiotón Pero también Quiero aprovechar La oportunidad Para invitarles A apoyar a Coinonía A través de unos Maravillosos productos Que tiene aquí En venta Como la miel A mí me encanta Esta miel Créanmelo Se las recomiendo Por experiencia propia Nos encanta En nuestra familia Y se las recomiendo En el sentido De que realmente La miel que ofrece Coinonía Si cumple Con ser Una miel Virgen Una miel Que nos va a ayudar En nuestra salud Porque fíjense Que algunas veces Pues digo Ay voy a comprar otra Porque pues esta semana No me tocó ir a Coinonía Y compro otra Y fíjense Que me llevo un chasco Así que 100% recomendable La miel silvestre De Coinonía Y es otra forma Pues de apoyar A esta maravillosa Obra de evangelización Y desde luego Si lo compra A nombre De este programa La voz De los que aún No tienen voz Pues también Se convierte En colaboradora De este programa La miel Y desde luego Otros productos Que tiene Coinonía Para seguir Sosteniendo Esta obra Maravillosa Lo que pasa Es que menciono La miel Porque pues esa es La que más uso De los productos De aquí De Coinonía Así que Ahora que se acercan Estos cambios Bruscos de temperatura Estos riesgos En nuestra salud Pues mire Váyase previniendo Con su frasco De Coinonía Este es un producto Pues natural Y que No solo nos previene De las enfermedades Sino que también Es un alimento saludable Y que toda la familia Puede consumir Tranquilamente De veras hermanos Les recomiendo La miel silvestre De Coinonía Pero si por lo pronto Usted lo que quiere Es ir al OXO Ya corriendo Hacer su depósito Entonces Por favor Vaya al OXO Bueno En el horario Que sea Posible Hacerle su depósito A través de la cuenta OXOBANAMEX 4766-8402-2088-1291 Entonces usted hermano En lugar de comprar Esos dulces Que nos van a dejar Muchas caries Que nos van a causar Un dolor de muela Más adelante No, no, no No vamos a comprar Esas chucherías Sino que Vamos a hacer El depósito A favor de Coinonía Y por 100 pesos Que usted deposite Nuestro agradecimiento Para usted Será Obsequiándole El broche De los pies preciosos Que es el símbolo Internacional De Provida Pero si su depósito Es de 200 pesos Por lo menos Usted elige Entre ese broche O una playera De VidaFest Usted llama A cabina Se registra Nosotros tenemos Su nombre Y entonces Usted podrá Recoger Cualquiera De los obsequios Que usted Prefiera En templo Expiatorio San Rafael Guizar Y Valencia Que se encuentra Muy cerca De la vía rápida En la colonia Los Santos A espaldas De una gran tienda De artículos De artículos De oficina Ahí le esperamos Y afortunadamente Este templo Está abierto 24 horas Del día Así que usted Nos avisa Cuál es el horario De su preferencia Y ahí le estará Esperando Este agradecimiento De parte De Comité Nacional Provida La otra opción Es que nos Acompañe Este 29 De octubre En un desayuno A favor del retiro Viñedo de Raquel Y ahí también Si usted Llega con su Comprobante De depósito A favor De Coinonia Radio Nosotros Ahí podemos Entregarle Ese obsequio Ese agradecimiento Ojalá quiera Acompañarnos Y precisamente Hablando de Viñedo de Raquel Pues en el segmento Anterior Les mencionaba yo El síndrome Post-aborto El retiro Viñedo de Raquel Es un retiro Para sanación De personas Hombres y mujeres Que estén sufriendo El dolor emocional Y espiritual Por haber participado En uno O más abortos Provocados A través De este Apostolado Nos hemos Dando cuenta De cuánto Sufren las personas Que han tenido Abortos provocados Es por eso Que hablamos Con este dolor Con esta angustia Cuando sabemos Que alguien Está a favor Del aborto Suponemos Que no se han dado Cuenta Que jamás Han presenciado El dolor Tan desgarrador De las personas Que sufren El síndrome Post-aborto Si tú Que me escuchas Estás Identificándote Con algo De ese síndrome Post-aborto Estamos Para ayudarte Ya sea A través De un acompañamiento Tanatológico Que podemos hacer A través De Pláticas Entrevistas Que podemos tener O a través De que acudas Al retiro De sanación Viñedo De Raquel Se va a llevar A cabo Del 11 Al 13 De noviembre Dios mediante Para tener Más información Sobre este retiro O la atención Post-aborto Cualquiera Cualquiera De los dos Es de carácter Confidencial Puedes comunicarte Con nosotros Al 664-508-2154 O a través De Facebook Provida Santa Faustina Ahí tu información Será tratada De manera Confidencial Y desde luego Que estamos Para servirte Estamos Para prevenir Que se den Que sucedan Esos embarazos No planeados O no deseados Pero si alguien Llegó al punto De cometer Un aborto De ninguna manera Estamos para juzgarlos Porque ese No es nuestro papel Nosotros lo que deseamos Es mostrarles La misericordia De nuestro Señor Y con mayor razón En este año De la misericordia Si tú Has tenido Uno O más abortos Provocados Acude con nosotros Antes que termine Este año De la misericordia Y vive Con nosotros Este retiro Viñedo De Raquel Estamos Para ayudarte Queremos Ayudarte A llegar A ver Esa misericordia De nuestro Señor A través De este retiro Es para Hombres y mujeres Y te repito Puedes comunicarte Con nosotros Al 664 508 21 54 Amigos Pues Hablando también De este síndrome De este síndrome Post-aborto Fíjense que Hay alguien Que sufre mucho Y que no es Precisamente La mujer Que abortó O el papá De ese bebé Ahora me refiero A las enfermeras Que están participando Que trabajan En esas Clínicas de exterminio Prenatal En esos centros En el que se mata A bebés Les recomiendo También A través De internet O pueden Conseguir En alguna Librería Católica Espero Un documental Que se llama Dinero Sangriendo Y Nos refiere Todas esas Ganancias Todos esos Ingresos Económicos Que han tenido Estas clínicas De exterminio Prenatal Se llama Dinero Sangriento Porque es Obtenido A través De la sangre De esos Inocentes Recientemente Vi un Video De la Ciudad de México Donde en una Clínica De exterminio Prenatal Se ve Como sale Esta camioneta De valores De las que Ustedes Ya han visto Unas grises ¿Verdad? Sale con Las bolsas Del dinero De esa clínica Y pues Es un dinero Sangriento Ese dinero Está obtenido A través De la muerte De bebés Inocentes Entonces Es muy Interesante Ver este Reportaje Este documental Si bien Es hecho En Estados Unidos Pues lo cierto Es que Aplica muy bien Para cualquier Parte del mundo Donde se estén Llevando a cabo Esos Exterminios De bebés Les refería Yo A las enfermeras Miren Algunas de ellas Pues quizá No tienen Otra forma Donde trabajar Quizá solamente Encontraron En esa Clínica Empleo Pero el dolor De ellas Es que Dependiendo del Tipo de abortos Que se estén Practicando A ellas Les toca Ir contando Las piezas Las piezas De estos Bebés Para estar Seguras Que en efecto El bebé Salió No se quedó Ninguna de sus Partecitas En el seno De esta mujer Que en efecto Se llevó Por completo Ese aborto Ese aborto Entonces Para ellas Resulta Muy doloroso Estar contando Esas piezas Del cuerpo Del bebé La otra situación Que se da Más En Estados Unidos Es cuando El aborto Es practicado A través De la inyección Salina Es decir Se le inyecta En ese líquido En el que está Nadando El bebecito Esa solución Esa líquido Que le va a causar Quemaduras Y por esas quemaduras Empiezan unas Contracciones Entonces La mujer Va a tener Un parto Porque Naturalmente Las contracciones Implican Que están Empujando El bebé Hacia afuera Y en efecto El bebé Va a nacer Pero O nace Agonizando Sufriendo Por esas quemaduras Que tanto Le quemaron Su piel En lo exterior Como en su interior Porque aspiró Naturalmente Ese líquido Envenenado Y puede nacer Todavía Agonizando Y la enfermera Lo recibe Con ese sufrimiento O si ese bebecito Nace muerto Llega a este mundo Exterior Fuera de su bien Del vientre materno Y llega muerto Imagínese A esa enfermera Que todos los días Está recibiendo Bebés muertos En sus manos O que Cuando esa mujer Se da cuenta Que lo que Salió de su vientre No era Un producto No era Un saco De células Sino que Era un bebé Completo Formado Hay veces Que entra En histeria Y que le reclama A la enfermera Como si la enfermera Fue la asesina De ese bebé Entonces Todos estos impactos Están recibiendo Las enfermeras Así que Por ser parte Del personal Médico Les invito A que oremos También por esas Enfermeras Que no desean Estar trabajando En esos abortos Que ellas se dan cuenta Que los bebecitos Sufren con este tipo De muerte Hermanos Pues así es Como les invito A felicitar A los médicos El día de mañana En su día Y recuerda Si quieres la paz Defiende la vida Dios te bendiga El objetivo último De todas las asociaciones A favor de la vida Es aportar ideas Para una cultura De la vida Por hoy Nuestro programa La voz de los que aún No tienen voz Termina Este programa Es Hoy no ni a radio Después de esta pausa Regresa Con más de su programación